Vicky Ávila estalló por postura de Susana Boreal sobre la educación que tiene esta gente en la cabeza. La representante del pacto histórico aseguró que el obligado a un niño a ir al colegio es una forma de violencia. Toda la polémica generó la representante en la Cámara por el pacto histórico Susana Gómez Castallo, conocida como Susana Boreal, por las declaraciones que dio en relación con el sistema educativo colombiano. De acuerdo con la congresista, las valencias del mismo impiden que los estudiantes cuenten con garantías plenas de aprendizaje. Por ende, no debería permitirse que se les obligue a asistir a clases. Yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio. A mí me parece que es una forma también de violencia y una forma de muy evidente de adoctrinamiento, porque es obligar al tiempo de una persona a que esté en un lugar en el que muchas veces no quiere estar, aseguró. Según indicó la funcionaria, el hecho de que un niño, niña o adolescente asista a clases en una institución educativa no garantiza que su formación sea de calidad, como se espera, debido a que el sistema educativo del país está mandado a recoger y tiene varias fallas que impiden su adecuado funcionamiento. A todo esto se suma el hecho de que en varios colegios el ambiente es hostil para los alumnos, que además son muchos. 40 o 50 niños en un salón con una profesora o un profesor sin garantías, explicó. En consecuencia, aseguró que hay que respetar la voluntad de los niños y no obligarlos a hacer cosas que no desean. Así los padres consideren que deben cumplir con su asistencia a clases. Asimismo, criticó las temáticas que se les enseña en las aulas. Tienen que estar sentados en una silla, ocho horas, escuchando un montón de cosas que la mayoría no les va a servir para absolutamente nada en sus vidas. La crítica de Vicky Avila rechazó las declaraciones de la representante, asegurando que quienes se consideran afines a la ideología izquierda, representada hoy por el presidente Gustavo Petro, carecen de disciplina y orden. Asimismo, advirtió que el objetivo estaría en limitar la educación para que la población sea manipulable. En serio, ¿qué tiene esta gente en la cabeza y en el corazón? Se pasa. ¿Cómo es que razonan? Esto dice la congresista del Pacto Histórico, Susana Boreal. Esta izquierda destructora lo sabe de disciplina, de reglas, de orden de las cosas, de procesos, de esfuerzos para salir adelante. ¿Qué tal una colital o un niño que no estudie? ¿Quieren a la gente cada vez más ignorante para poder manipularla más fácil? Escribió la candidata. A las críticas se unió el exministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas, que por medio de un video respaldó el sistema educativo colombiano, resaltando los beneficios que brinda a los ciudadanos. Incluso, puso como ejemplo a su familia. Es decir, que lo que deben hacer es quedarse en la casa. ¡Qué gran error! La educación es lo que nos va a dar a nosotros la capacidad de romper nuestros límites, de llegar más allá. Yo tengo tres hijas mujeres que le han puesto mucho esfuerzo a la educación para precisamente empoderarse y avanzar y progresar. Indicó. Aseguró entonces que la educación no es un problema, sino más bien una solución, porque por medio de ella las personas descubren la innovación y luchan contra la desigualdad. Esto lo que nos está mostrando es cómo piensa el pacto histórico y cómo está alejándose cada vez más de lo que somos nosotros los colombianos, que nos gusta el trabajo. Concluyó el exjefe de cartera. ¡Gracias! ¡Gracias!